Rada emitió la información a través de sus redes sociales, explicando que el pasado lunes en la tarde, una vez disminuidas las lluvias en el municipio, las cuadrillas de mantenimiento subieron al dique Cacique con el fin de recuperar parte del cauce del río que se desvió completamente de la entrada de captación del dique Toma. Los trabajos de canalización lograron recuperar un 25% del cauce, logrando poner la entrada de agua de 200 litros por segundo a 600 litros por segundo. Ello mejoró la presión en la red y esperaban que para este jueves llegara el yumbo para realizar las mejoras técnicas de la entrada de captación, canalización del cauce y colocación de los rocales en el río. Gustavo Rada pide disculpas a la población por las fallas en la distribución del servicio, pero las causas naturales impedían efectuar trabajos en el lugar. Asimismo, no fue hasta la tarde de este miércoles en que los trabajadores lograron humanamente que quedara con servicio a la válvula de la avenida Bolívar hasta Los Cañitos. El sector 10 parte baja, desde el semáforo de La Paez hasta Onia Santa Isabel y San Isidro de Onia. Señaló que durante las 24 horas, todo el personal que labora en la planta potabilizadora y los diques ha esperado el momento adecuado para reestablecer el servicio, ya que cuando el agua es turbia o con sedimentos no puede ser usada, por lo que aclara que la tardanza en la prestación del mismo en la ciudad escapa de las manos del equipo de aguas de Mérida. Adela Lozada, Noticias B.